Agradecido porque era una posibilidad que uno estaba esperando y dentro de lo que uno podía imaginar como alternativas para dirigir era estudiante, por supuesto, venir a Venezuela y bueno, después de varios llamados se pudo dar esta posibilidad y agradecido, uno tiene que ser agradecido a un país, a una institución que te da la posibilidad de trabajar y en lo personal tratar de, de todo lo bueno que hice como jugador, tratar de hoy de igualarlo o tratar de dar lo mejor de mí como para devolver esta posibilidad que me están dando. Gracias por ver el video.